Hay letras que uno va haciendo y pues o te dices que bonita está o te dices ya me estoy haciendo viejo Esta es una de ellas, no sé si les ha pasado, los más chiquillos no se les haya pasado todavía pero los más viejos ya nos ha pasado, vemos a algún amigo y vemos a su chiquitín ay que bonito cachetoncito y todo así, y lo vuelves a ver, mira fulano hola como estás mi hijo hola hola, ay hijo pues que comió, pues es la vida, es el ciclo de la vida no tienes que ver el rey león para saber que eso pasa y con esta canción una gran amiga que quiero mucho, paisana de ustedes Romina ya es poeta tan dominicana la quiero como una hermana, me llegó a decir en la feria del libro de este año en dominicana que esta era mi canción más poética y si, si como que me atrevía a juntar en muchas frases muchas historias que no les puedo contar tan rápido mientras la canto pues que cada uno haga sus cuentas, cada uno se ría de lo que ha vivido disfrute de lo que ha vivido y sueñe con vivir más decía uno de sus mayores profetas, que la hermana, uno de sus mayores profetas argentinos que la hermana muerte los encuentre viviendo, decía el buen Facundo Cabral que la hermana muerte los encuentre viviendo y al profeta se le cumplió, tal cual bien, esto es veloz, esto es rápido, es así pero es maravilloso, decía Santiago, dice Santiago en su carta que somos una nube que pasa entonces cada uno con su memoria y su historia agradeciéndole a Dios que siempre ha estado ahí cerramos este ciclo maravilloso con una canción que se llama así que rápido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!